El commute es algo que tienes que hacer todos los días. Yo soy contento con mi coche. Es un buen coche y todo, pero el gasto de gasolina es bastante alto. Pero bueno, es lo que es. ¿Listos? Este es el híbrido. Anda a gasolina y eléctrico. Ahí tienes. ¿Te voy yo solo en el coche? No le vaya a dar en la torre el coche. ¡Gracias!